¡Qué niño es éste que al dormir en brazos de María! ¡Pastores, velan ángeles! ¡Me cantan melodías! ¡Él es el Cristo, el Rey! ¡Pastores, ángeles, cantar! ¡Ven y te invitaré al reino de María! ¡Por qué en humilde establo así, el niño ha nacido! ¡Por todo injusto pecador! ¡Su amor ha florecido! ¡Él es el Cristo, el Rey! ¡Pastores, ángeles, cantar! ¡Ven y te invitaré al reino de María! ¡Ven y te invitaré al reino de María! ¡Pastores, ángeles, cantar! ¡Ven y te invitaré al reino de María! ¡Ven y te invitaré al reino de María!